En principio agradecer sentidamente la anfitrionía, el licenciado Alejandro Fernández, director general del deporte universitario, aquí magníficamente representado por nuestro compañero y amigo Masha Aguilar o Valentina Albarrán, quienes tienen en su ámbito de responsabilidad el deporte competitivo y también la integración física dentro de la comunidad universitaria. Y creo que el marco, no solo histórico, sino sensiblemente deportivo y cultural, inauguran esta alianza que se está suscitando entre la Fundación Alfredo Harker, para el deporte y la comunidad universitaria, esta gran comunidad del deporte. Y sin duda alguna, estar ante este mural de Diego Rivera, dedicado a la universidad, la familia y el deporte, como parte del acervo del Estadio Olímpico Universitario, que fue sede de los Juegos Olímpicos de México 1968, nos estimula profundamente. Y sobre todo porque, como bien lo comentaba Max y Valentín, este concepto de unificación de transversalidad, para ubicar siempre el deporte y la cultura física en un marco aliado a la salud, a la educación, al inestad social, a la economía y a la seguridad pública. Y bajo este concepto, esta transversalidad con la Fundación, tiene que ver con la entrega hoy de este equipamiento deportivo, que fundamentalmente va dirigido para los SH y las escuelas nacionales preparatorias, pero también bajo un elemento de reconocer y compartir algunas experiencias pandémicas que ha tenido el deporte universitario y la Fundación en estos últimos meses. Aquí cabe mucho reconocer, Max y Valentín, el que, lejos de haber una parálisis dentro del marco del confinamiento, el deporte universitario siguió otorgándole a la comunidad elementos y herramientas para la activación física desde casa. Múltiples videos, herramientas digitales, entrevistas y planteamientos motivacionales han sido parte de esa ejemplaridad. Y es por ello que durante la fundamentación de este acercamiento de la Fundación con el Deporte Universitario, está previsto, como bien se ha señalado, el intercambio de información, el que las páginas de ambas instituciones puedan tener una retroalimentación en beneficio de la práctica de la activación física y el deporte, en tanto los eventos presenciales no se vayan normalizando. Hoy, hablar de una nueva normalidad es ajeno de lo que hoy estamos viviendo. Tenemos que hablar de una nueva realidad. Y esta compromete el analizar los estudios que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Salud Pública en torno a que se calcula un incremento de peso corporal per cápita de entre 5 y 7 kilogramos durante los últimos 14 meses. Es decir, tenemos una serie de problemáticas pandémicas que se reflejan no solo en el estado físico, sino también emocional. Sabemos de esta desnutrición emocional, del incremento de las adicciones, de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, y que una herramienta fundamental para poder contrarrestar estos elementos negativos que socialmente se presentan y del cual también es parte de la comunidad universitaria es precisamente el deporte y la cultura física. Así es que por ello nuestro reconocimiento a todo el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México a todo el esfuerzo que ha sido realizado por sus diferentes áreas por salvaguardar en su trabajo esta información en beneficio de la misma comunidad. Hoy por hoy estemos ciertos que esta transversalidad, este unificar criterios y varios componentes programáticos van a dar como resultado del que tengamos ya un diagnóstico que hemos compartido, estamos edificando un esquema de planeación, una serie de ejecuciones de programas y posteriormente una evaluación. A través de estos ejercicios seguramente estaremos dando no solo un resultado a la comunidad universitaria, sino un ejemplo que podrá ser escalado por otras instituciones públicas y privadas. Finalmente, Valentín Max, agradezcanle de manera muy sentida al maestro Alejandro Fernández, esta anfitronía, esta voluntad, pero sobre todo a esta gran representatividad que ustedes tienen con un orgullo muy importante de lo que es el deporte competitivo pasando por todas las gamas del deporte universitario. Así que muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.